La zona wifi para mí es muy importante, es la base de mi trabajo y la base de mi estudio. Si no fuera por ella sería prácticamente imposible. Tengo el beneficio económico, que es una gran ventaja, también tengo el beneficio que la puedo manejar 24 horas al día, o sea, yo siempre tengo disponible la zona wifi. Tengo el beneficio que me llega a la casa, o sea, yo no tengo que venir hasta acá, en mi casa en cualquiera de los tres pisos lo tengo. No tengo ningún problema, por ejemplo, para ingresar a las plataformas de la universidad. Todo se hace por medio de internet, o sea, todo se hace por medio de sistemas. Yo no tengo una clase, yo no tengo un tutor ni una hora. Todo lo voy a presentar por la plataforma, exámenes, trabajos. En la parte laboral presento lo que son los videos también de lo que se hace en las familias, en la comunidad. Y en la parte familiar pues apoya a mis hijos, en la parte del colegio, en sus tareas. Y Laurita pues se apoya muchísimo porque Laurita ya ve muchos videos de cómo mejorar en el atletismo. Yo fácilmente puedo dejar a Sofía y a mis hijos trabajar, porque la plataforma no les permite llegar a páginas que de pronto les van a hacer daño, o vayan a ver cosas que no deben ver. Entonces eso también es muy bueno, la seguridad que tengo con ellos. Entonces la zona wifi es la base de todo para mí. La velocidad es muy buena, tampoco afecta cuando hay muchos usuarios, o sea, no se pone lenta. En las noches es muy rápido. La zona para nosotros es la mano derecha. Y de verdad damos gracias al presidente, damos gracias a todas las personas que están involucradas y que hacen el cambio en una familia.